Let's go of everything Let's go of everything Hey que tal gamers, bueno pues bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a mostrarles como voy a arreglar todo mi setup Porque si es muy padre enseñar el setup como youtuber Es muy padre enseñar todo lo que tienes para mostrarle a tu audiencia Para mostrarles a ustedes como es que se hacen los videos Con que grabas, que tipo de cosas utilizas Como tienes todo organizado dentro de tu espacio de trabajo Pero también no es muy padre arreglar Y el día de hoy les teria pensado mostrar como es que yo tenia mi espacio de trabajo para 2017 Pero también me di cuenta que estaba muy sucio Y pues a mi realmente no me gustaría mostrarles mi espacio de trabajo Con todas estas cosas sucias Entonces mejor decidí hacerles un video especificamente De como limpiar todas esas cosas que tengo Como darles mantenimiento Porque también es muy importante darles mantenimiento A todas, todas las cosas que tenemos Hace tiempo ya había limpiado aquí Había limpiado esto Había comprado ese mueble y todo Pero pues obviamente ahorita ya nos llenamos otra vez de cosas Somos unos acumuladores Entonces vamos allá al video ya No me voy a extender un poco mas Voy a mostrarles ahorita como esta todo el cuarto Para que ustedes vean Voy a hacerles unas tomas de como esta todo sucio Y vamos a ver como va a quedar ¡Suscríbete! 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 Vamos a comenzar con esto gente Está super sucio De hecho no se si poner un cubrebocas Pero déjenme mostrarles que es lo que voy a utilizar ahorita Para limpiar todo este lado Voy a utilizar aire comprimido Ahorita para limpiar la compu por dentro Porque pues si no se me puede echar a perder Entonces tenemos esta botellita de aire comprimido Tenemos un trapo de microfibra Aquí está Un trapito de microfibra Y lo voy a humedecer obviamente para las partes Que necesiten pues cosas húmedas Que yo creo que va a ser para la mayoría Obviamente la computadora pues no va a requerir eso Porque se puede descomponer Pero vamos a comenzar ya Porque se nos va a hacer bastante bastante tarde Entonces vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 Bien, pues ya les tiramos todo, todo el polvo A todos los funcos Aquí pueden ver, tenemos todos tirados Yo sé que no se ven muy padre Pero se ven mejor Se ven mucho más limpios que como estaban Todos tenían polvo en la parte de aquí arriba Qué bueno que no se les metió Y déjenme mostrarles aquí arriba en el mueble Cómo quedaron las marcas de cada funco Miren cómo estaban acomodados Así quedaron Pues ahora vamos por los juegos y películas que tenemos ahí Vamos a sacar todos los juegos y películas Vamos a darles una buena limpiada Terminamos esta parte de arriba y nos seguimos Por lo más difícil que es acomodar los cables Vamos a darle ¡Suscríbete! 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 Bien gente, pues terminamos Aquí tenemos todo Las cosas que les iba mostrando así mientras estaba la escena Así que luego se las enseñaba a la cámara Son cosas que me han regalado o cosas que son mis favoritas Que me encantan, me encantan Son cosas de colección o que les digo me han regalado y tienen mucho valor para mí Aquí tenemos todos los juegos en una torrecita pues no tan bien hecha Todo lo puse encima de la cama, obviamente ya está limpio Ya lo limpié previamente Ahorita ya limpié las repisas de ahí arriba Ah, me falta la chiquitita de acá Vamos a limpiarla de una vez Creo que sí me falta, eh Pero miren, ya se ve mucho más limpio Vamos a terminar de limpiar esto Así Ya está listo para colocar Vamos a pasar el siguiente paso que es primero Después Antes de empezar ya con lo siguiente voy a acomodar todo esto Porque voy a poner más cosas en la cama No tengo otro lugar en donde ponerlas Más que en el suelo Y en el suelo las puedo pisar Entonces voy a comenzar a acomodar todo esto otra vez en su lugar Y después seguimos con todo lo demás Es muchísimo, es muchísimo No sé a qué hora vaya a terminar Bueno gente, ya estaba viendo más o menos cómo desconectar Todo está muy cañón Prácticamente todo se basa a esta computadora Está bien Si yo la jalo, la regreso Todos los cables se van con ella Igualmente esto está Todo está así como interconectado No sé qué hice cuando conecté todo Y es que pues sí Me iba comprando una cosa Y así como que Ah ya pues le encimaba el cable Y todo eso Ya no lo hacía como la primera vez que lo hice ¿No? Pues todos los cables que ya tenía Los coloqué así pues de manera escondida Y todo eso Pero cuando compraba algo nuevo Todo lo iba así como que Ah pues encima de este cable Ah pues entre estos dos cables Y así Entonces ahorita está súper súper enredado Voy a tratar de desenredarlo Y los voy a dejar con la toma De cómo voy a intentar desenredar esto Yo creo que también lo voy a poner en la cama Limpiándolo y todo Vamos a empezar a limpiar la computadora También con aire comprimido Que es el que más me va a servir Y pues nada gente Vamos a empezar con esto Observen nada más esto Hay semillas y no sé qué cosas hay ahí Todos estos son los cables Que desconecté de la computadora Está muy cañón eh Todo esto estaba conectado a la computadora Ahorita voy a desconectar todo Y enrollarlo Ya la computadora la tenemos de este lado Vean ¡Gracias! 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 Esta tablita de aquí Creo que me es de más utilidad Si no está Porque ya me visualicé Más o menos cómo va a estar todo Miren No quiere salir en el video Pero va a salir Ya está todo Como les había dicho Terminé de desarmar todo esto Ya se nos hizo de noche Ahí se ve Está ya de noche Pero Me estoy muy contento Porque va a quedar muy padre En un siguiente video Les voy a mostrar Cómo es que quedó todo Bueno si es que quieren dejen un like y dejen un comentario Y digan ay como quedó todo y todo eso También síganme en Instagram porque ahí estoy subiendo Muchísimas cosas de todo lo que hacemos así Día a día también de lo que hago con Liz y así Pues síganme en Instagram Y pues van a poder ver también una foto De más o menos como quedó, le voy a tomar al final Una foto de como quedó y después Voy a hacer un video de que es lo que ya tengo ahora Así en mi habitación, que es lo que se viene y todo eso ¿No? Porque yo sé que a ustedes les gustan Este tipo de videos, déjenme mostrarles Todo el cablerío que tengo aquí Ya desconectamos todo, yo sé que todavía Sigue habiendo muchos cables aquí Que no están organizados para nada, están organizados Aquí están mis dos monitores Nos puse boca abajo para que no les vaya a afectar Ni nada de eso, el micrófono, el Xbox Por acá las bocinas O sea, está hecho un desastre aquí Totalmente un desastre Pero quiero que vean Cómo va a quedar, va a quedar bastante padre Esto ya vamos a seguir con la computadora Les voy a hacer unas tomas de cómo está Ahorita y cómo va a quedar al final, ¿vale? Ahorita y cómo va a quedar al final, ¿vale? Ahorita y cómo va a quedar al final, ¿vale? Ustedes disculparán la locación, pero es la única forma que encontré para poder mostrarles Todo cómo limpiaba la computadora Porque no la quiero limpiar en el escritorio Ya lo acabo de limpiar Entonces ahorita la voy a abrir Vamos a poner esto por aquí Y esto por este lado Va a ser una limpiada Un poco rápida Ya tenemos aquí la pulsera antiestática Para que no se nos vaya a descomponer Me la pongo, por cierto De hecho no está sucia ¡Yay! Por dentro no está sucia Esa es la ventaja Y les voy a decir por qué no está sucia Antes cuando la compré Estos ventiladores que están ahí No los tenía Entonces Le compré esos ventiladores nuevos Y lo que hacen es pues disipar mucho Mucho el aire Mandarlo por otros lados Y Pues me ha ayudado bastante Vamos a ver Ok Pues de aquí no Yo no le veo De aquí ya le vi sucio Aquí sí tiene Sí bien pasado de rosca Vean ¡No! Está el de ahí maldito ¡No! 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 Ya terminé de limpiar la computadora No estuvo tan difícil Estaba así como sucia nada más Por encima de polvo y todo eso Yo sé que ya tiene dos años la computadora Y pues si es importante Hacerle una limpieza muy a fondo a cada una de las piezas Ahorita no lo hago porque no tengo El alcohol isopropílico que se necesita Es muy importante utilizarlo porque no puedo limpiarlo Con agua, entonces ahorita ya Una superficie Así pues por encimita ya quedó Quedó súper bien, como les digo No es algo que afecte limpiar todas las piezas Ahorita, en dos meses lo voy a hacer La voy a desarmar y todo eso, si quieren ver También algún video pues díganmelo en la descripción Y pues vamos a pasar el siguiente paso Es quitar la mayoría de cosas que pueda de aquí Y pues ocultarlo Para ocupar este espacio en alguna otra cosa Aquí voy a tratar de quitar esta cosa Y pues prácticamente Ya estaríamos terminando Esta partecita de aquí No voy a grabarles cuando empiece a quitar Todo esto, ¿por qué? Porque quiero organizar esto junto con esto O sea, voy a empezar ahorita mejor A conectar todo lo que tengo aquí Y cosas que me sirvan para poner aquí O quitar de aquí Y pasarlo para acá Pues lo voy a hacer Entonces ahorita es más, más Organizarme Ir viendo qué es lo que más me va a servir Y todo eso Entonces vamos a comenzar con eso Voy a poner aquí la toma Para que vean cómo voy organizando Todo esto va a estar súper difícil Pero pues no imposible ¿Vale? Ahorita nos vemos Vamos a comenzar Ahorita nos vemos Get up, no chance Who can blame you all if you wanna dance Take a good look around If you're not with us Then make no sound Let it be clear There's nothing here that we fear It's a beautiful day I wish you all could have stayed It's hard not to let go And when somebody tells you Physical Physical Indescribable 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 I'm losing my grip And I'm starting to drip Open your eyes Open up why there's no time for lies It's hard not to let go And when somebody tells you I told you so Turn up the radio And bring us all Oh, oh I wonder what is missing When we feel the way we feel we're doing right Anything we've given Will soon we'll get back to you in time Physical Indescribable I wonder what is missing When we feel the way we feel we're doing right I wonder what is missing Pues bueno gente, me agarro la noche, terminé, por fin terminé Ya quedó todo arreglado Híjole, no sé si enseñarles De verdad me costó muchísimo trabajo Estoy muy contento porque es el resultado que quería A lo mejor ustedes no lo van a notar Pero es el resultado que yo quería Déjenme mostrarles primero en la parte de acá Yo sé que lo van a ver igual Pero de verdad que se ve muy, muy, muy diferente Ya se ve muy limpio A diferencia de como estaba pues hace rato Y de verdad hace rato te digo como 6 horas más o menos Déjenme les apunto Aquí ya está totalmente limpio Esta parte, esta parte, todo esto Está total, totalmente limpio Yo sé que en unos meses se volverá a ensuciar y todo Pero ahorita está completamente limpio Déjenme mostrarles la parte de aquí Ya quitamos muchísimas cosas que había de este lado Mi Game of Thrones Ya quitamos bastantes cosas que había de este lado Las guardamos, las pusimos en su lugar Y pues quedó esta área libre por así decirlo Para poner algunas otras cosillas Déjenme mostrarles Estoy muy contento porque cambié la computadora de lugar La pusimos aquí, miren donde está mi piecito Ahí la pusimos Creo que es un lugar muy adecuado para ella A lo mejor pueden decir que se me va a calentar y todo eso Pero no tiene sus salidas hacia arriba En la parte de allá tenemos ventana Entonces pues todo eso va a hacer como que le refresque el aire y todo eso Entonces va a estar súper, súper bien Y déjenme mostrarles aquí O sea ya quedó, quedó súper chido Ya no se ven tantos cables volando Aquí miren O sea quedó un área de trabajo limpiecita Estos teclados no les hagan caso Digamos que no está esto Digamos que no está esto O sea esta va a ser mi área de trabajo Toda, toda, toda limpia Así es como va a quedar Xbox por allá Allá Xbox Apple TV Mi leoncito Los celulares que siempre los estoy utilizando Y mi pantalla Así es como voy a utilizarlo Allá es donde veo la pantalla Entonces pues va a quedar súper chido Déjenme bajarle un poquito aquí Ahí para que se alcance a ver Ahí Así va a quedar Todo, todo completamente estético Bueno Yo, yo al menos ahorita lo veo estético Súper bien A comparación de cómo estaba Lo veo muy chido Déjenme mostrarles en la parte de aquí abajo Ustedes podrán ver muchísimos cables aún Pero no se compara nada A cómo estaba al principio De verdad para mí esto es una cosa súper limpia Yo sé que podría meterle todavía ahí Como alguna canaleta O algo así para ocultar más los cables Pero ahorita no lo tengo Entonces es lo que se me ocurrió Todo esto pasarlo por aquí Por cinchos y todo eso Incluso el control de la bocina ya no está ahí Si no lo oculté de este lado Miren Ahí, aquí se alcanza a ver Está un poco oculto Déjenme prenderlo para que lo vean Es ese foquito verde que se alcanza a ver por ahí Pues ahí lo oculté Oculté mi capturadora por allá abajito Por allá se debe de ver No, creo que no se ve Esa cosa que se ve ahí Eso donde está mi dedo Es mi capturadora O sea, hice muchísimos, muchísimos movimientos Ustedes díganme que desapareció del teclado del escritorio Y pues nada Ahora sí, para las personas que se quedaron al final Que se quedaron a ver este video hasta el final Les tengo una sorpresa Y pues bueno Es que voy a estar rifando unos teclados Que me han regalado durante todo el transcurso Como youtuber Pues me han regalado algunas cosillas Y pues yo no las utilizo Entonces Tengo pensado regalarlas Todavía no sé cuál es la dinámica Ni nada de eso Pero comenten aquí Este A lo mejor esa fue la dinámica Comenten Quiero ganarme uno de los teclados El envío va a ser totalmente gratis Y todo eso Déjenme mostrárselos No son teclados que digan ustedes Uy, qué chidísimo Ni nada de eso Pero son teclados buenos Tengo uno por ahí en la oficina Que todavía lo uso Pero ese también pienso regalarlo Estos son teclados chinos Estos dos Pero me han funcionado súper súper bien Este Los dos Ninguno de estos dos viene con la ñ Pero se puede configurar Y esta tecla la puedes utilizar como ñ Al igual que este Todos estos Los dos teclados Prenden de distintos colores Y pues nada gente Ya estaré haciéndoles algún review Digo, algún review Algún video Mencionándoles todo esto Cómo se van a repartir los teclados Pero por el momento Ya quedó En un próximo video Pienso hacerles Pues como ahora sí Mi setup Si ustedes lo quieren ver Si lo quieren ver Comenten También dejen en los comentarios Su comentario Díganme si lo quieren ver Si no lo quieren ver Pues de todas formas Se los voy a subir Porque ya me costó trabajo Ahorita arreglar todo esto Cuídense gente Y nos vemos en el siguiente video Bye Ahorita aí Ahorita Ahorita Ahorita